Dios te bendiga, Dios te guarde, estamos aquí en el South Pole Park, el parque donde vamos a estar teniendo el evento de este sábado 13, queremos que te invites a un amigo, mire las facilidades, mire el espacio que hay, esto va a estar tremendo, no te lo pierdas, llega la voz, vamos a estar aquí desde las 2 de la tarde, empezando este gran evento, ¿cómo es que se llama el evento Andy? Adoración extrema, amén, adoración extrema, así que queremos que lleguen, que estén acá con nosotros, rieguen la voz, amén, va a haber música en vivo, amén, la agrupación de la iglesia local de la iglesia festejo está el camino de santidad, y va a estar Chanil y Molina en la adoración, Sandy Ramírez, mi persona, y el hermano Anthony Román, así que te esperamos, llega a este lugar, que va a haber palabra de Dios para tu vida, amén, Dios te bendiga mucho, te esperamos a las 2 de la tarde en este lugar, Dios te bendiga. En el Southport Park, amén, así que te esperamos.